Cada semana trabajadores adscritos a la delegación de limpieza viaria que dirige el teniente de alcalde Juan Serván a través de la empresa Valoriza llevan a cabo una limpieza integral en una zona distinta del municipio en las que se utilizan numerosos medios humanos y materiales. Este miércoles ha sido el turno de la Plaza de las Flores y el recinto ferial de Taraguilla con motivo de la Feria de la Barriada que se celebra desde hoy miércoles 19 hasta el domingo 23. Esta labor se ha realizado con una barredora mecánica acompañada de barrenderos. Además trabajadores con desbrozadoras quitaron malas hierbas y operarios recogían lo sobrante.